El gobierno ha invertido, atención, 2.500 millones de euros en demoler las presas que construyó Franco. Es increíble, o sea, en vez de invertir 2.500 millones de euros en hacer más presas, en hacer mejores canalizaciones, en que no se pierda el agua, en limpiar los ríos, en drenar los ríos. No, no, vamos a coger y destruir las presas que son las que nos dan de beber. Y gracias a una de esas presas, pues el desastre no ha sido mayor. Porque si son por las empresas que ha construido el Partido Socialista en España, ya les digo yo a ustedes, que nos morimos de sed, de hambre y ahogados. Señor, con nosotros está José Enrique Tomás, doctor en Biología, especializado en la observación medioambiental. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Algo, Ángel. Buenas noches a todos los compañeros tertulianos de esta noche. Don José Enrique, lógicamente, aquí en vez de construir presas, de limpiar el monte, de ayudar a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, se está haciendo todo lo contrario con una intención muy clara, que es implementar esas políticas UOC, que lo único que pretenden es prácticamente acabar con la España rural. ¿No? Absolutamente, absolutamente. Y lo lamentable es que yo creo que se ven, los efectos se están percibiendo perfectamente y se están percibiendo porque se está a nuestro campo y a nuestra ganadería. Al final, lo que nos da campo, aquí no comemos ninguno. Entonces, bueno, se está viendo cómo continuamente se están poniendo trabas, cortapisas a los agricultores, a los ganaderos. Ahora, últimamente, se ha endurecido todavía más la legislación. Gracias a la Unión Europea, yo una vez en este programa, creo recordar que dije que, lamento tener que decirlo, que tenemos un enemigo formidable que se llama Unión Europea, tal y como aquí últimamente la Unión Europea, ahora, hace pues siete días, ha endurecido todavía más el exhausto, otra zancadilla más a los agricultores, porque ha endurecido las exigencias para el riego con aguas tratadas, con aguas depuradas. Bueno, al final, de gata, yo lo que no puedo es concebir… Mire usted, yo trabajo en el Departamento de Ecología y… Y bueno, creo que por ese tipo de trabajo y por dedicarme desde hace más de 30 años a la evaluación del impacto ambiental, creo que debería estar libre de determinadas sospechas. Pero mire usted, la ecología no es dejar que los ríos fluyan, estas cosas que se dicen ahora, tipo como muy bien usted ha dicho, woke, esta palabreja que nos han traído. No, mire usted, la ecología es que gestionar la naturaleza. La naturaleza se gestiona. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque nosotros somos parte de la naturaleza. El medio social es quien provoca, por una parte, determinados impactos, pero es el receptor también de esos posibles perjuicios. Y mire usted, si estamos integrados en la naturaleza, quiere decir que debemos gestionar la naturaleza. No es esto de los… Como dice, bueno, que campen… Bueno, estos son barbaridades. Estos son barbaridades. Las poblaciones naturales deben controlarse y deben gestionarse. Y eso es lo que nos está haciendo. Aquí parece que todo el mundo está yendo a por los agricultores. Lo más grave de todo esto es que, como acabamos de ver, esta negligencia, esta ineptitud de unos políticos serviles a las directrices de la… José Rique, vamos a tener que cortar la comunicación porque se está todo el rato interrumpiendo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Vale, igualmente. Gracias. ¡Gracias!